Arquitectos y agricultores apoya Proyecto Torres en Macao. Sigue el lío en Macao. Y sigue, es que Rainieri, el todopoderoso y el denominado padre del turismo del este del país, se opone a la Torre de Macao. El Ministerio del Turismo, el CODI está diciendo que cumplen todas las reglamentaciones exigidas para construir torres ahí. Sin embargo, se oponen. Yo real y efectivamente no sé cuáles son las motivaciones para oponerse a hacer torres ahí. Es un problema de interés, es un problema de interés. Porque en la medida en que construyan apartamentos y torres... Porque hasta ahora están permitidas, creo que de tres niveles. Sí, pero en la medida en que hagan torres, ya porque una torre implica mayor altura, mayor cantidad de plantas de inmuebles, pues el sector turístico a nivel de las habitaciones, de los hoteles, pues baja. Porque en la medida en que usted adquiere un inmueble de esa naturaleza... Se va del hotel. Se va del hotel. No, pero también es para alquiler también. Es para alquiler, es para competir con los hoteles también. Eso les lesiona directamente los intereses de esos empresarios hoteleros. Ahí es que está el asunto. Ahí es que está. Ahí es que está. Ahí es que está el asunto.